Bueno, quiero nuevamente aprovechar la ocasión para agradecerles realmente a quienes en su momento tuvieron y jugaron un papel importantísimo en el desarrollo que fue el sexo. También quiero aprovechar el medio para poder expresar lo siguiente. Por ahí escuchaba que alguien decía que estábamos politizando el proceso y que no se estaba dando la oportunidad debido a veces. Quiero dejar clarísimo, en ningún momento yo toqué, acá está Antonieta, que fue la responsable de todo, en ningún momento yo le hablé nada que esté relacionado con el tema político. Desde el momento que vine acá a la municipalidad mi posición ha sido clara y firme, no venimos a hacernos elitismo menos aprovechándonos de cualquier actividad que sea. Por lo tanto, quiero dejar claro, no tuve que ver absolutamente nada con la contratación de ninguno de los que tuvieron la oportunidad de desarrollar el trabajo. Es importante aclararlo para evitar cualquier mal atendido, cualquier duda que pueda en algún momento darse correlación a cómo ha estado llevando la negociación municipal. El apoyo que desde el principio, en coordinación con la Supervisora General o la Coordinadora nos habían dicho, desde el momento cuando se abogó a la municipalidad y nos pidió que pudiéramos nosotros acompañar el proceso, lo hice en manera condicional, sabiendo de que era necesario e importante para nuestro municipio. De igual manera, hoy que está culminando esta actividad tan importante con la participación de cada uno de ustedes, pues también se acercó muy amablemente y la verdad es que el amigo los quiere y los quiere demasiado. Seguramente hubo muy buena relación, muy buena comunicación con ustedes, que siempre ha estado abogando para que por lo menos este último día o estos últimos días, pues pueda ser tan agradable, bueno, seguramente ustedes estuvieron viviendo. Por lo que la tarde de hoy, pues en nombre de la municipalidad se les va a estar brindando un almuerzo. Deseo que disfruten, que sea agradable para ustedes y vuelvo a decir, fue una coordinación y una preocupación de la Coordinadora General y pues yo dije, bueno, hicieron un buen trabajo, recorrieron seguramente muchos kilómetros para poder hacer, ¿por qué no? Compartir con ustedes también algo delicioso, espero que sea así para todos. Así que con el debido aprecio y el cariño que se les tiene a todos, pues reciban un pequeño almuerzo que se les estará brindando por parte de la municipalidad. Seguidamente tenemos la participación de la licenciada Tonieta Gochiles.